Y mientras la discusión se centra en si género o no, la violencia en las escuelas en los últimos días continúa siendo un tema que deberíamos estar discutiendo y para el cual administrativamente deberíamos estar disponiendo de más seguridad y un plan que garantice que en la escuela haya vigilancia para que si hay alguna intención de violencia se pueda frenar antes de que se ejecute. Miren esta porque dos estudiantes de 16 y 17 años resultaron heridos durante una trifulca en un centro escolar del municipio de Samaná. Eso pasó dentro de una de las aulas de la escuela primaria del liceo de Morisis, ubicada en la calle San Juan. Los estudiantes se enfrascaron en una lucha resultando ambos heridos con el cuchillo que portaba uno de ellos. Los alumnos fueron llevados al hospital Dr. Leopoldo Pou donde fueron atendidos. Y uno insiste, ¿qué busca un muchacho con un cuchillo en la escuela?